La Intendenta Municipal habló de dos temas hoy, tarifas de taxis, pedido de aumentos de un sector de los taxistas, por ahora la Jefa Comunal lo ha descartado. El otro tema tiene que ver con el futuro del transporte urbano de pasajeros. Atención, porque desde hoy comienzan las reuniones de los vecinos en los barrios. Hoy a las 5 de la tarde, en el Distrito Sudoeste, en el Club Onkel de Ovidio Lagos y Cazadores, 5 de la tarde, los vecinos pueden ir allí para debatir el futuro transporte urbano de pasajeros. Una buena oportunidad para llevar inquietudes, problemas con las frecuencias, con los recorridos, porque se va a comenzar a reprogramar entonces el tema del transporte. Mañana en el Distrito Norte, a las 6 de la tarde, en el Club Esportivo Federal de Agrelo y Baigorria, y así seguiremos en próximos días. La Intendenta también habló de este tema. No será rápido lograr el objetivo. Los taxistas tienen el pedido de incremento en mano de los concejales. Desde el Ejecutivo Municipal confirmaron esto y además hablaron de la instalación total de los GPS. Sí creemos que tenemos que terminar de incorporar el GPS. Ustedes vieron que en nuestro Centro de la Movilidad ya tenemos incorporados con GPS todos los colectivos, los taxis, estamos articulando los semáforos sincronizados, estamos viendo la congestión a través de las espiras, necesitamos terminar de incorporar los GPS de los taxis que faltan para poder dar una mejor respuesta al usuario, para poder también, como hicimos con esa ordenanza, seguir protegiendo las condiciones de trabajo de los trabajadores y poner en marcha dentro de muy poquito la Escuela de Taxis, que va a ser otro aporte que vamos a hacer para formar más choferes de taxis, que es uno de los requerimientos de la ciudad. En tanto, la Intendenta Mónica Fein anticipó que no es momento para incrementar la tarifa. Bueno, que no hay motivos para hoy estar planteando esta modificación, que por supuesto siempre tenemos una actitud abierta a escuchar, pero no consideramos que sea oportuno ninguna modificación de la tarifa. En materia de transporte, comienzan hoy en los distintos distritos unos trabajos minuciosos para lograr mejorar el urbano en el área local y también metropolitana. Bueno, en los distritos comenzamos en el día de hoy justamente nuestras asambleas o nuestras reuniones para diseñar el nuevo sistema de transporte. El nuevo sistema que presentamos, que es un sistema en red, con realmente un proyecto de avanzada, con corredores urbanos, corredores metropolitanos, con puntos de posibilidad de nodales de redes, donde van a tener desde la recarga de la tarjeta, seguridad, varios aspectos, más de 120 que va a haber en la ciudad, pero ahora comenzamos la etapa de consulta, donde los vecinos pueden ir a cada una de estas reuniones a preguntar, a aportar, a proponer, porque creemos que el transporte público requiere de la opinión y del apoyo de todos. Así las cosas, y volviendo al tema de los taxis, habrá que esperar los tiempos legislativos locales para llegar a un acuerdo.